Hola amigos, buenos días, saludándolos en día sábado por acá. El día estaba un poquito fresco, me traje una mantita y me tiré en el sillón. Es que hice mi ejercicio y luego ya desayuné tranquila la mañana. Los niños están arriba armando unos legos que estaban haciendo un castillo o algo así. Y Lorenzo se salió temprano porque estaba yendo a tirar partes de la puerta antigua. Quedaron todas las piezas, la hicieron como en pequeños pedazos para poderla transportar. Y hay un lugar que se llama Isla Ecológica donde tú puedes ir ahí y dejar como cosas más grandes de madera o muebles y cosas así, ¿no? Entonces los sábados normalmente él luego va y tira todos los desperdicios que tenemos de basura. Cuando son grandes, obviamente. Y pues así la mañana, amigos. Ay, estuvo un poco caótico. Déjenme contarles que ayer tuvimos un invitado no deseado. Toda esta semana les voy a contar lo que son los super pros y los contras de vivir en el campo que ya estoy viendo. Pues obviamente hay muchísima vegetación, muchísima fauna, muchísimos invitados no deseados. Por eso es que tenemos que estar siempre al pendiente de cerrar las ventanas. En teoría normalmente las casas tienen mosquiteros que son súper prácticos, pero nosotros no tenemos. Entonces cuando abro, pues tengo que estar siempre al pendiente. Y nunca les había contado, pero por ejemplo, cuando yo dejo abiertas las ventanas, pues tengo que estar al pendiente. Porque hay unas avispas que se llaman avispas calabrone, que son enormes, amigos, gordas como abejorros, pero en avispa. Y pues si pican hacen bastante daño. Se nos han metido un montón. Y ahí tienen a Lorenzo. Siempre corremos hacia Lorenzo, así de ¡ay, Lorenzo! Y viene Lorenzo. Si me siguen por Instagram, ya lo habrán visto esta semana también agarrando. Se nos metió un yeco y ya viene Lorenzo con una red a sacarlo. Sobre todo, pues lo sacamos. Pero los yecos, obviamente sabemos que son inofensivos, se comen los insectos y demás. Andan por ahí, son tranquilos. Pero a mí lo que no me gusta es el factor sorpresa. De que te lo encuentras, de repente te corre cuando tú vas a agarrar algo y eso como que te quedas así, ¿no? Ya estoy más acostumbrada a las arañas, que yo les tenía pavor. O sea, no sé, las arañas sí es como que algo que no puedo ni ver. Si están desayunando, lo siento, pero tenía que contarles estas cosas. Pues en la escalera donde bajamos, aquí en la entrada está el árbol ese que tiene unas naranjas. Que ese árbol está dañado, está enfermo, que seguramente lo vamos a tener que reemplazar. Y lo único que hace son telarañas y telarañas llenas de unas arañas que también son como unas blancas con negros bastante grandes. Y también no son venenosas, pero sí pican. Y a la vecina ya le picaron. Entonces nos dijo, tengan cuidado, quemen esas telarañas. Porque no voy a hacer que a los niños que luego andan jugando por ahí les vayan a picar. Y pues ya luego me las encuentro, ya como que aprendí a convivir con las arañas. Y cuando ya estaba todo así... Ah, espérense, también hay unos que se llaman putzama, ¿no? Que son como unos tipo... ¿Qué les diré? Como escarabajos, pero que si los aplastas huelen feo. Y siempre los tenemos que estar sacando y sacando. Porque si los aplastas, pues les digo, huelen feo. Y pues es mejor andarlos agarrando con un papel y los echas fuera. Cuando meto la ropa que a veces tiendo afuera, pues me encuentro como 10 de esos. Vuelan, se te paran así. Y pues si dan como cosita, ¿no? Todo, amigos. Bueno, todo iba... En la fauna, todo iba así. Ya ven abajo jabalís, de todo. Hasta que ayer, pues yo vengo caminando con una aspiradora que iba a conectar. Y veo que algo corre por abajo. Y le grité a Lorenzo. Le digo, Lorenzo, le digo, oye, ¿de qué suele los yecos también van por el piso? Y como que ya vi su cara de, no, esto no era un yeco. Y... Pues ya me dijo, ¿hacia dónde? Y yo hacia allá, hacia abajo del sillón. Ahí viene Lorenzo, pues ya movimos el sillón y se va corriendo hacia atrás del mueble un pequeño ratoncito así. Amigos, no sale. Le digo, no, esto no, o sea, no, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no. O sea, lo peor que me puede pasar entre las arañas y eso no sé qué es peor. Pues ahí tienen a Lorenzo moviendo el mueble para intentar, abrimos las ventanas para intentar sacarlo. Y resulta que como la puerta la dejaron, ya ven que la, pues la acaban de poner, todavía no la han terminado. La parte de abajo no le pusimos lo que es el arrastra polvo. Y la teoría, uno, es que se metió por ahí, porque yo lo vi correr como de allá hacia el sillón. Pero no lo había visto en todo el día, o sea, que pudo haber sido que en el momento que me vio, corrió hacia el sillón. O la otra teoría es que la noche anterior nos llamó el vecino como a las 10 de la noche. Y nos dice, le dice a Lorenzo, oye, pues se le hizo muy raro que la puerta del garage estaba abierta. Y dice, todo bien, no sé qué es que está tu puerta del garage abierta abajo. Y le dice, ay, no, esa ha de haber sido mi esposa. Y sí, efectivamente, yo llegué de la escuela y Pablo le urgía venir a tomar agua porque estaba muy sediento, que habían hecho deporte y se le acabó su agua. Y entre que abrí las puertas, todo, subí su mochila y me dejé la puerta del garage abierta. Nunca nos había pasado. Entonces estuvo muchas horas abiertas. Y pues obviamente la gente afuera tira su basura, hay la zona de basuras y todo. Entonces también otra versión es que todas esas horas que estuvo abierta haya entrado por ahí y se haya subido. Pero entonces estuvo como que una noche conviviendo con nosotros. Y pues sí, le dije, no, yo no me voy a dormir hasta que no lo encontremos, o sea, no. Y pues ahí tienen a Lorenzo moviendo todo. Y pues ya ven que aquí no tengo nada, amigos. No hay como que se pueda esconder. ¿Saben dónde se escondió? Atrás del mueblecito de la televisión. Porque está como un huequito donde van los cables y es el único hueco donde podía entrar. O sea, ya entró ahí y ahí se quedó. Y le estuvo pegando, pegando, no salía, no salía. Ya tuvo que desarmar todo el mueble y bajarlo. Y en el momento que bajó ya salió, pero se fue corriendo hacia el garage. Ahí va Lorenzo con la escoba, baja hacia el garage. Y pues ya ahí cerramos. Entonces tuvo que ir a comprar unas trampas. Todo un lío, amigos. Pero el chiste es que ya, o sea, abajo está cerrado. Aquí ya lo sacamos. Y el mueblecito de la televisión, miren cómo quedó. Porque lo tuvo que desarmar todo hasta que le vuelva a poner las puertas. Pero tuvo que romper la parte de atrás del mueble. Porque dice, vamos a dejarlo así porque así queda libre y no hay manera que entre o que vuelva a pasar o así. Dice, por eso hay que tener las áreas bien recogidas y todo. Porque no haya escondites. Y es que no, nunca nos había pasado, amigos. En todo este tiempo fue, les digo, cualquiera de esas dos opciones. O la puerta de aquí o el garage. Pero pues sí, fue bastante desagradable. Ya tendremos mucho cuidado. Y ahora entiendo el por qué todo mundo tiene gatos aquí. Todos, en todos lados hay un montón de gatos. Y pues voy a empezar a comprarles cositas a los gatos para que vengan más a esta casa. Porque siempre les andamos dando comida. Pero también los vecinos han dicho que, pues, esos gatos tienen dueño. Y, pues, cualquier cosa, algo, no te vayan a responsabilizar a ti de que le estás dando algo a su gato. Pero, bueno, o sea, yo creo que no pasa nada. O sea, por darle unas croquetitas o algo a los gatos así, yo creo que no. Pero sí, hay muchísimos gatos por aquí. Hay muchos gatos, dice Lorenzo. No estaría de más hacernos de un gato. Y le digo, sí, ¿verdad? Pero, bueno, todo mundo. O sea, los vecinos tienen perros y gatos. Y nosotros no tenemos amigos, sobre todo. Les voy a contar. O sea, yo siento que tener un animalito es una responsabilidad. Muy grande, la cual no me pienso tomar al momento. O sea, al momento yo no tengo como ni tiempo ni ganas de luego estar paseando a un perrito. Porque yo no quiero tenerlo así encerrado. O sea, a mí me gustaría, pues, sacarlo a pasear. Y ahorita, en estos momentos, pues, yo no. O si luego no estás, ¿quién te lo cuida? El gato es como más independiente. Pero, aún así, no. O sea, también eso tienes que estar así con mucho cuidado de qué hace de los pelitos. Y son muchas responsabilidades, amigos. Y por el momento yo no quiero esas responsabilidades. Entonces, esta semana tenía videos así. La recopilación de Lorenzo. Sacando bichos de la casa así con la escoba, con la red. Ay, no. Pero sí, les digo, ese es como un súper contra del campo. Sobre todo los bichos. Vamos a pensar seriamente en eso de las mosquiteros. Porque, pues, sí te tiene un poco más protegido de cualquier animalito que quiera entrar a casa. Y es que hay serpientes. Hay de todo aquí, amigos. Es el campo. O sea, vivimos en el campo. Y, pues, los pros también. Hay sus pros. Que está súper tranquilo. Los vecinos aquí son, que nos tocaron, son muy amables, muy agradables. No hay problemas. Ya ven, nos andan llamando. Oye, tu puerta está abierta. Todo bien. Andan un poquito al pendiente. Sí, la verdad es que hasta ese punto hay más espacio. Vivimos en más espacio. Tiene sus lados muy buenos. Y, aparte, estamos muy cerquita del pueblo. Del pueblo de aquí, de donde nosotros vivimos. Pues, hay de todo. O sea, gasolinería, escuelas, panadería, supermercado. Hay de todo. O sea, son como... En Italia son pequeños pueblecitos. Pero cada pueblecito tiene todo. Está muy bien equipado para todo lo que necesites. El único inconveniente también sería si no tienes transporte. Eso sí. O sea, eso es lo peor que te puede pasar. Porque tienes que estar esperando. Caminando mucho hacia donde está la parada del autobús. Y luego esperando mucho el autobús a que pase por ti. Y, pues, también de regreso. Y todas esas cosas. El metro. Irte a trasladar hacia donde está el tren. Ese sería el único inconveniente. Pero teniendo coche es sencillo. Y es que les digo que Lorenzo se despertó temprano. Fue a hacer unas compras. Y ya compró esto. Que les digo que es lo que faltaba de abajo de la puerta. Que la otra puerta sí tenía. Pero, pues, esta como es nueva no tenía. Y apenas se lo vamos a poner. Pues, y para... Sobre todo, también te cubre del frío en el invierno. Que no haya corrientes de aire. De los insectos. Y se pone así abajo. Esta mañana nos despertamos muy creativos. Miren, están haciendo estas construcciones aquí. Y aquí tenemos montado todo un parque de diversiones, amigos. Aquí está el autobús. ¿Este el autobús? La estación de autobús. La estación de autobús y todo. Quiero entrar. Y me conozco. ¿Tú lo hiciste todo? ¿O con tu papá el otro día? No, me hice solo. No. Y aquí Mateo apenas está empezando a hacer otro. ¿Qué pasa? Su casita. Invitaron a los chicos a un área de juegos. Pero va a ir solo el amigo de Lorenzo. La esposa no está. Entonces dije, bueno, que sea otra vez tarde. De chicos, son puros hombres. Dije, voy a aprovechar para hacer mis vueltas. Voy a irles a comprar el albornoz. Que les pidieron en lo de la alberca. Porque yo les llevé las toallitas estas ligeras. Pero van arrastrando. Como los llevan en grupo y los regresan. Cuando se salen del alberca es más cómodo que se pongan eso. Voy a ver si lo encuentro en Decathlon. Y pues por ahí me doy una vueltita. Y al rato ya los alcanzo a ver dónde andan. Aquí hay como que muchas opciones. Ya llegué. Pero no me gusta tanto el material. Pero ya es como lo único que encontré. Hay unos muy bonitos pero de adultos. Me gusta el material de los de adultos. Que son así como de toallita. Pero estos de niños, no sé. Es un material diferente. Le voy a dar también a Paola unas chanclas. Y no sé si llevarles azul o azul marino. O uno y uno. A ver qué hay. Aquí venden todo lo de, pues ya saben, de deportes. Y aquí estoy en el área de natación. Me encanta que pones todo aquí. Y ya te calcula el precio enseguida. Y ya te cobra. O sea, no tienes que pasar producto por producto. Pues prácticamente me los llevé a pasear al centro comercial. Y ni saqué la cámara. Porque había demasiada gente. Ya saben cómo es aquí un poco difícil para andar grabando. Pero solamente fui a comprar las cosas que necesitaba. Anduve ahí paseando un poco. Me anduve probando alguna ropa. Y por pasar el tiempo. Y fíjense que Lorenzo todavía no llegan. Porque el amigo luego los invitó a su casa. Que iban a comer una pizza. Y me invitaron, pero le digo que no. Comí un sushi. Pasé a comer sushi. Y me llené muchísimo. Comí demasiado. Y ahorita ya ni hambre tengo. Me voy a preparar algo rápido. Porque pues sí tengo que comer. Pero no tengo hambre. Comí mucho ahí en el sushi. Y les voy a enseñar las cosillas que compré. Compré un libro para Mateo. Que dice que son las historias más bonitas de animales. A él le encantan los animales. Y son varios cuentos en uno. Porque a él le encanta en la noche para andar leyendo. Le compré a Pablo dos camisetas. De manga larga. Todavía no las va a usar. Porque todavía está haciendo mucho calor. Pero me gustaron porque el cuellito es como... ¿Saben? Así como se dice Mao. Me parece. No es de tortuga. Es como nada más así un poquito alzadito. Y para cuando ya empiece el frío. Están muy bien. Le compré esa como color rojo. Vino. Y esta azul marino. Y luego lo que fui a comprar. Pues fue estas. Los albornoces. Que encontré para Mateo. En este color. Eran como que los clásicos de decatlón. Y me gustó porque traen hasta su bolsita para guardarse. Y se ve que la tela se seca bastante bien. Les digo que no era lo que yo estaba buscando. No era la tela que yo esperaba. Pero se ve ligerita. Entonces por dentro está así. Como más calientito. Y por fuera liso. Y a Mateo le agarré la de color azul. Que le encanta el color azul. Y a Pablo azul marino. Para que así rápido cuando lo saco de la maleta. Pues pueda distinguir las cosas. Unas chanclas para Pablo. Compré también esta bolsita. Que son súper prácticas. Para meter cosas que son. Que están mojadas. Y luego cuando el traje de baño. Pues ya se lo quitan. Lo voy a meter aquí en esta bolsita. Porque la otra vez llevé así como esas del súper. Y pues no, no está padre. Se veía un poco raro ahí yo con mis bolsas del súper. Pero bueno, compré esta. Me costó creo que como 4 euros. Está muy bien. Está resistente. Luego compré una cinta que ya se me había roto la mía. Pero la mía era como... No sé, de otro material. Y esta se ve más resistente para el ejercicio. Esta es de 15 kilos. 15 libras. 7 kilos más bien. Pues la negra es la más resistente. Que es para hacer la pierna. Y así ejercicios de pierna. Y nada más eso compré, amigos. O sea, esta que les digo que a Pablo le agarré la azul marina. Ah, y un shampoo. Yo nunca... Nunca caigo en estas cosas de los superhéroes. Porque no me gustan. No me gustan. No me pregunten por qué. Pero a mí no me gustan las películas de superhéroes. Y cosas de superhéroes. Y todo de superhéroes. Y siempre les han regalado cosas de superhéroes. Y ellos al final se lo ponen. Les gusta. Pero a ellos tampoco les gustan ni las series. Ni nada de eso. Pero bueno. Estos shampoos yo vi que una mamá lo traía. Y le decía a los niños que... Yo llevé uno el que siempre uso. Y les estaba poniendo. Y otra mamá me pidió tantito shampoo. Y le puse en la mano a su hijo. Y le dijo a su hijo. Ten cuidado porque ese si te caen los ojos. Si te lastima, ¿no? Y yo no sabía que aquí habían shampoos. Como en todos lados. De esos que no hacen llorar a los niños. Y mis hijos han estado durante todos estos años sufriendo. Cuando los baño. O cuando les ayuda a lavarse el cabello. Que se tienen que hacer casi casi así. Y quieren que la mano les ponga yo aquí. Porque normalmente en Inglaterra vendían un montón de... Shampoos para niños de todos sabores, colores. Y aquí me metí al supermercado súper grande. Que está en el centro comercial. Y no hay... Solamente hay de esos de bebés de Johnson. De marcas de bebés. Pero no de niños. Y este lo encontré en una tienda que se llama Upim. Que venden ropa, accesorios, todo de niños. Y ahí encontré el shampoo que traía la otra mamá. Que fue a la que le pregunté. Y dijo que estos eran los shampoos que no los hacían llorar a los niños. Y había de Batman, de Spider-Man. Y los de niña, esos sí estaban súper bonitos. Había de Hello Kitty, de Unicornio, de Barbie. De todo lo que me gusta a mí. Pero bueno, yo agarré este porque olía bien. Y aparte, ya saben los niños. Esto es dos en uno. Esto es jabón para el cuerpo. Y también es shampoo. O sea, todo en uno. Entonces está bien porque en la misma maleta voy a meter todo. Y ya. Ahora sí voy a ir bien preparada a la natación. No me van a agarrar desprevenida. Ese día iba bien preparada. Pero cuando yo fui, pues ya me empecé a fijar más o menos las cosas que trae la gente. Esto no lo traían. También alguien más traía que bolsitas de plástico. Y así para meter los trajes de baño. Pero también, pues por no andar usando bolsitas de plástico. Ya nada más tengo esta y ahí. Súper bien. Y no se escurre. Porque luego si no, se te anda escurriendo todo en la bolsa de donde llevas las cosas. Estas. Estas. Pablo le había comprado unas como las mías. Pero al final el número todavía es muy grande y no le quedan, amigos. Entonces iba con la chancla súper grande y dije, no, le voy a comprar unas más chiquitas. Le creció mucho el pie este año. Pero todavía no tanto. Hasta casi como yo. El próximo año yo creo ya tendremos el mismo número. Pero estaba yo así como que, ay, ahora tengo que guardar todas estas cosas. Pero lo voy a dejar todo en la bolsa y ya mañana voy a recoger. Pues ya es otro día, amigos. Ya no le seguí grabando porque no hemos hecho nada interesante. Estuvimos el domingo de peluquería que me puse a hacerles el cabello a mis tres muchachitos. Ya los verán qué guapos, qué guapos me quedaron. Y ahora me fui al supermercado muy temprano. Me fui a llevar los niños y de ahí al súper. Y me quita toda la mañana prácticamente. Cuando voy al súper ya me traigo cosas preparadas para comer. Porque luego no me da tiempo de regresar y hacerlo. Ya que pues me quedo ahí un buen rato en lo que llevo a los niños y todo. Entonces Lorenzo siempre tiene su hora de comida y ya intento que todo esté listo. Pero vean aquí tengo las bolsas y toca la... Lo que no me gusta tanto que es guardar del... A mí me gusta ir al súper ahí y estar escogiendo los productos. Pero no me gusta tanto lo que es estar ya guardándolos cuando regreso a la casa. Y lo que hago es que ya saben, pongo todo por aquí. Para que así sea más fácil luego seleccionar dónde van las cosas. Así que voy a sacar todo así súper rápido. Y ya me dio hambre. De hecho, mientras voy guardando me voy a comer... Ah, ya se me cayó un puñito de nueces y un durazno que se me antojó. Estaban bien amarillitos. Así me encantan. Estos que son así. Porque luego están los que son más rojitos, más peluditos. Esos no me gusta tanto el sabor como los amarillos. No les voy a enseñar todo lo que compré porque me voy a tardar mucho. Y no sé si les interesa ver ese tipo de videos. Pero más o menos les voy a hacer un we roll para que vean. Es que tenía como dos semanas que no iba al súper. Andaba comprando nada más de poquito en poquito. Y pues luego se me contó como que al mismo tiempo que me hacía falta todo. Y luego cuando iba ya a pagar, así estaba por pagar. Se les fue el sistema para pagar con tarjeta. Y yo así de que no, no puede ser. Pues ya me estuve ahí esperando. Por suerte regresó. Pude pagar porque si no haber agarrado todos mis productos. Y luego tener que... No sé, se los dejo ahí porque no es que yo voy a ir a regresarlo. Pero sí pierdes mucho tiempo. O sea, es como que todo tu trabajo se fue al carajo. Compré otra vez ricota de cabra que está bien rica. Es como un tipo requesón. Y lo puedo untar con un panecito, una tostada. Y está muy, muy rico. Y luego hasta lo congelo también. Porque si no lo voy a consumir en dos, tres días. Luego ya tiene un sabor un poco raro. Más bien el olor ácido. Y luego compré también la mozzarella de búfala. Que les guste. Es lo que luego más o menos compro ahí donde están los productos. Para llevar donde compra uno el jamón y todas esas cosas. Pero sí, esto es lo que compré. Las sí quedaron. Con sus cortes nuevos. Bien peinados. Ahí van. Y felices. ¡Vamos! Ya es otro día, amigos. Estoy aquí arreglando la maleta de los chicos. Que hoy les toca ir a la alberca. Entonces metí todo separado. Ya les metí los albornoces. Pero les puse separado con su ropa que se van a poner después. Hice como bultitos. Con las chanclas. Con todo. Para ya nada más sacar en el vestidor. Uno para cada quien. Y ahí tienen ya todo preparado. Y hasta abajo. Más bien aquí puse lo que iban a llevar primero. Y hasta abajo lo que se van a cambiar después la ropa limpia. Acomodé todo muy bien. Y me entró en esta bolsa que tengo. Que me regaló mi queridísima amiga Isabel de Londres. Y ahorita lo que voy a hacer. Esto ya está. Antes de irme. Hoy estoy solita. Voy a arreglar este arreglo. Que ya como podrán ver el agua se puso un poco turbia. Estas son las flores que les había enseñado. Pero fíjense que encontré justo afuera de mi casa un gran árbol de eucalipto. Estas son naturales. Y le puse así como mezclado un poco. Me gustó como quedó. Pero siento que están muy largas. Las voy a cortar para que estas queden más cortitas. Y sea como redondito el arreglo. Eso es lo que voy a hacer. Le mezclé. Pues ahora sí que son las artificiales. Con estas que son naturales. Aparte me encantan porque el eucalipto huele delicioso. Pero sí le voy a cortar un poquito más. Porque quedan muy largas. Y ahorita voy a lavar también este florero. Porque ya les digo que como le puse ahora el agua. Con las flores naturales ya se puso turbia. Un poquito más. Me encanta. Es como un olor a spa. Un poquito más. Un poquito más. También le voy a quitar follaje porque es demasiado. Para que queden cortitas. Ahí queda. Las voy a hacer todas del mismo tamaño. Ahora les enseño como queda. Creo que así quedó mucho mejor. Y no saben qué rico huele. Les digo. Las hojas que sobraron no las tiré. Las voy a poner en algún cestito en el baño. Porque da este olor a spa. A fresco. Está muy rico. Y ahorita ya debería de estar poniendo algunas cosas de otoño. Pero ya más bien me voy a esperar para decorar de Navidad. Porque la verdad ahorita que hemos estado ocupados paso de andar decorando. Y luego ya en un mes tengo que estar poniendo las cosas de Navidad. Y de hecho casi no tengo cosas de otoño. Pero no necesito como que cosas. Más bien quería agarrar igual cosas de fuera del campo. Ojo de hojas de estas pequeñas tipo avellanas que están tiradas por todos lados aquí. Y que son muy bonitas así del otoño. Aunque vean el solazo que hace. Vean el clima que sigue de verano. Aquí el otoño todavía no se ha parecido. Por eso es que yo sigo con mis flores de primavera. Aquí para mí sigue siendo verano-primavera. Les digo que hoy me quedé solita. Lorenzo se fue a la oficina y preparé tinga. Me quedó bien picoso. Esto nada más es para Lorenzo para la cena. Y yo a lo mejor me como un taquito. Y luego les dejé a los niños separado. Porque esto es sin picante. Y aparte cuando llegue ya les haré una sopita o algo más para acompañarlo. Pero lo bueno es que ya dejo todo preparado para ya cuando lleguen con mucha hambre. De la alberca pues ya tengan que comer. Y así ha sido mi semana amigos. Como verán no he hecho casi nada. No hemos salido mucho. Pero han sido estas semanas de transición del verano. Pero ya poco a poco ya nos estamos acostumbrando a los horarios. Los niños también llevan a la escuela. Más contentos. En los primeros días eran como de... Pero como fueron poco tiempo. Pues tampoco fue tan de golpe. Ahorita ya poco a poco ya empiezan a sus clases. Sus cosas. También Lorenzo y yo pues ya organizándonos un poquito mejor. ¿Verdad? Con el tema de la casa. Y pues ayer ya no les grabé. Pero es que hice limpieza. Me puse a limpiar todas las terrazas. Esta. Las dos de arriba. Y el pasillo que tenemos aquí afuera. Con agua y mucho cloro. Porque pues ya les digo que... Sí hay muchos animalitos por ahí. Luego se encuentra uno por ahí... Como telarañas. Cositas así. Entonces pues hay que estar ahí lavando. Y déjenme contarles hablando. Regresando al tema que les había dicho. Pues estuvimos hablando con el vecino. Y le contamos. Y nos contó que en su casa se metió un pájaro. Y le hizo popó en toda la cama de su hija. Y también nos contó que se le metió una serpiente amigos. O sea ahí sí me muero. No sé qué me pasa. Ya ven que les conté en la otra casa donde vivíamos. Que una vez se metió una. Pero no estábamos. Estábamos de vacaciones. Y nos mandaron la foto. Pues a él se le metió dentro. La encontró en la cocina. No se crean que hay una serpiente enorme. Inmensa. No era. Dice que era chiquita. Pero pues aún así. Les digo que el factor sorpresa. No está padre. Que estás ahí. No sé. Haciendo tus cosas del día a día. Y de repente te sale algo. Y él cree que por la entrada. En la parte de abajo. Le pudo haber entrado por ahí. Por abajo de la puerta. Ya le recomendamos que compramos eso. Y ese que compró Lorenzo. No está tan bueno. Así es que pedí otro por Amazon. Que me tiene que llegar hoy. Que es muy grueso. Es como de silicón. Entonces ese sí. Creo que está muy bien. Porque él mismo puse aquí. En el baño. Por si el tema del agua. La humedad. Puse ahí ese. Y ese nos gustó mucho. Entonces lo volví a pedir. Y lo vamos a poner en la puerta de aquí. Para ya tener pues más seguridad. Y todo. Todo. Todo bien tapado. Y luego les cuento. Que vino mi suegra ayer también. Estuvo de viaje. Y le vino a traer a los niños. Unas cositas que les trajo. Y le estábamos contando. Pues sí. Dice que es temporada ahorita. De todos los bichos. También de los yecos. Dice que son temporada. Ya antes de que llegue el invierno. Pues como que todos se aparean. Y donde ella también vive. Se le ha pasado también. Pues mucho. Imagínense tanto tiempo ahí viviendo. Nos cuenta todas sus historias. Y de hecho veo que hay un yeco gigante. Viviendo ahí atrás de la parrilla. Hasta le tomé una foto. Es que oigan. Hasta parece un cocodrilo. No sé. Está enorme. Está muy grande. Miren. En esta canastita. Le voy a poner un poco de aluminio abajo. Para que no se vayan a caer. Y ahí voy a poner las hojitas. Hice una prueba. Las puse así en el baño. Y cerré la puerta. A ver qué tal. Ay cuando entré olía tan rico. Dije las voy a poner. Y luego ya cuando pase otra vez. Que encuentre estas avellanas. Que les digo. De los árboles y hojas más así otoñales. Voy a agarrar unas. Para ponerle encima. Y ya se vea más decorativo. Pero ahorita lo que quiero. Es más como darle ese olorcito al baño de spa. Y estas hojas son ideales para eso. Lo voy a poner hacia atrasito del baño. Qué olor tan rico. Este olor me encanta. Es que les digo. Vivir en el campo tiene sus pros y sus contras. Y uno de sus pros. Pues que también estamos rodeados de naturaleza. Todo lo que hay alrededor es súper bonito. Hay muchas cosas que ver así súper lindas. Relajantes. Abres y escuchas el sonido de los pájaros. Del viento. Eso también tiene su parte linda. Entonces hay que aprovechar también lo bueno. Ya llegamos. Les grabo ahorita que no hay niños. Aquí los papás nos podemos sentar. Y podemos ver la clase. Ya los niños están entrando. Vean este atardecer. Ya estamos regresando. Justo aquí hay un mirador. Vean qué mirador para venirse aquí con su novio a ver el amanecer o el atardecer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!